¿Hemos estado muy lleno el proceso? ¿Has estado con normalidad? Sí. ¿Caron en su horario normal? ¿La 7? Sí, la 7 empezaron. ¿La 7 empezaron? ¿Y los electores? ¿Han estado viniendo masivamente? Sí, pensábamos que vinieran menos. Están viniendo, sí. Veo que ha habido cambios, parece que hay algunas personas que le han cambiado de mesa y ellos no sabían. Sí, exactamente. ¿Hay muchos casos de esta naturaleza? No, porque anteriormente había una mierda que se bajaba desde el sector del café, pues llegaron allá. Ok. Entonces tuvieron que ir allá y de ahí para acá. Ahí, allá. Bueno. Pues muchísimas gracias. Espero que todo continúe normal. Gracias. ¿Qué hay que ver este marzo? Pero el obús, tío. A vosotros le agradecería lo más. Trabajó algo. Porque esto no va a estar a la hora que se inicia, por la hora que se termina. ¿Desde qué hora ustedes están aquí? ¿Desde qué hora están aquí? Desde las 5 y 45. Wow. ¿Con la entrega ustedes recibieron todo normal? Sus valijas, estaba todo completo. ¿Qué pasa? Eh, me está muy conveniente. ¿Cómo se va a decir lo que es la, las boletas de los senadores y los diputados? ¿Qué pasó? No están llegando las de los senadores de 97. No, no están llegando los de los diputados de 100 en la boleta. Donde los padres creen que son de 100. Ya. Ahí, entonces hay diferencia en la cantidad. Yo también. Y aquí, la... ¿Y entonces qué hicieron? ¿Me hace sentir? Eso lo hacemos como un par en la... Perfecto. Ya. Gracias. ¿De qué? Muy bien.